Chas, ¿cómo están? Aquí la ex-fondadora personal y coach nutricional. Vean, esto es un Gatorade cero. Un Gatorade cero. Ahora, ¿cuál es el propósito de un Gatorade? ¿Es saludable un Gatorade? ¿Sería algo que valga la pena que ustedes se tomen? ¿Realmente es un sports drink o una bebida deportiva? Les voy a explicar por qué el Gatorade es una bebida deportiva y cuándo usted lo puede utilizar. No lo puede utilizar todo el tiempo, pero sí lo puede utilizar. Y sí es una muy buena bebida, siempre y cuando sepa usted cómo utilizarlo. Los Gatorade están hechos para que usted se rehidrate después de entrenar. Después de entrenar, después de que usted practicó un deporte, hizo un entrenamiento intenso, lo que sea que usted haya hecho, que requiera un esfuerzo físico, su depósito de glucógeno está vacío, su depósito de azúcar prácticamente. El glucógeno es la forma en la que se almacena el carbohidrato, el azúcar. Cuando usted termina de entrenar, sus depósitos están vacíos y usted necesita rellenarlos. Para eso es bueno un Gatorade. Por eso la mayoría, este es un 1-0, pero la mayoría tienen una muy buena consistencia de azúcar y es para eso, para que usted se rellene el glucógeno. Para eso es que se puede utilizar. También tienen muchos electrolitos, mucho sodio, potasio, magnesio y eso pues le ayuda a que usted se recupere, a que usted no se deshidrate. En ese momento es que usted puede utilizar un Gatorade, pero las personas que agarran y se sientan en un sofá a tomarse un Gatorade, eso es malísimo porque si sus depósitos de azúcar ya están llenos y usted se toma un Gatorade que contiene azúcar, vuelvo y repito, usted no contiene, pero si toma uno que contiene azúcar, ese azúcar se va a transformar en grasa porque no se puede almacenar, los depósitos ya están llenos, entonces se va a tener que transformar en grasa y ahí es donde es malo el Gatorade, pero si usted lo utiliza justamente después de entrenar, pues le va a servir muchísimo. Yo le recomiendo a mis clientes que después de entrenar se coman una banana, un plátano, un guineo, como usted le quiera llamar, porque es azúcar y también contiene un poquito de potasio, pero bueno, ya es cuestión suya, pero el Gatorade realmente no es una bebida mala y sí es una bebida deportiva porque sirve para después de haber hecho depósito, así que aquí está, este es 1-0, me lo voy a tomar ahora, pero quise hacer el video porque alguien trajo esto al gimnasio y pues quería informarles a ustedes por qué es bueno el que tiene azúcar, probablemente más que este, pero bueno, ahí está.